A ver amigos, aquí estamos viendo en pantalla nuestro ganado, nuestras vacunas Angus. Y para las personas que se preguntan, ¿cómo es posible que las vacas críen antes del año? En primer, amigos, tenemos la genética, tenemos la raza que trae esa virtud de la fertilidad. En segunda, tenemos la alimentación, pues que no les falte comida ni en exceso. Ni poca comida también, lo justo, para que estén en excelentes condiciones corporales. Y lo tercero, amigos, puede ser el manejo, el confort de los animales, que no pasen estrés. Ahorita, por ejemplo, la temporada de lluvias, que la mosca no las ataque tanto, no las esté molestando un tanto. Y aquí tenemos el claro ejemplo de esta vacona, 77 y 48, la mamá de los gemelos, parió esta becerrita que está viendo aquí el 4 de julio. Exactamente el 4 de julio parió esta becerrita. Y pues el día de hoy, como pueden ver, el toro pues ya anda sobre de ella. A lo mejor mañana va a estar pasiva a la monta. Así empiezan desde un día antes a presentar los signos del calor, del celo. Y pues así es esto, amigos, así continúa el rancho trabajando. Aquí está la becerrita, nació el 4 de julio. Y la vacona ya se anda alborotando. Por ahí andaba montando las demás. Y pues ahorita el toro anda atrás de ella. Todavía no está completamente pasiva. Entonces mañana vamos a adelantarles el contenido. Para que vean que pues ya va a estar completamente mansa a la monta. Pues ya la vamos a meter, amigos. Las vamos a guardar. Vamos a meter el ganado. Continúen viendo los videos que les compartimos en mis dos canales. Para que no se pierdan de todos los consejos. Y cómo trabajamos aquí en el rancho. Vamos a meter. 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 Vamos a meter.